Muy buenas noches amigos de Radio Universidad Veracruzana, bienvenidos como todos los miércoles al 90.5 de frecuencia modulada de Radio Universidad Veracruzana. Y bienvenidos también a quienes nos siguen por redes sociales, aunque en este momento al parecer solo estamos en el canal de Youtube de Informedia TV, Informedia TV, canal de Youtube es donde nos pueden seguir con imagen y si podemos restablecer pronto nuestra vinculación con nuestra página escenaria MX de Facebook y otras páginas que nos comparten también, estaremos también para para ustedes. Estamos ya para iniciar, el programa está con nosotros Hassan Díaz, Fahilet también, quienes nos vienen a invitar a una propuesta teatral muy interesante de música y teatro y también hablaremos de Hoguera, Show del Terror aquí en escenaria este miércoles. Quédense con nosotros, comencemos. Su primer radio show en vivo, escenaria, la radio que se puede ver, una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. Escenaria Radio, tienes que verla. Ya está con nosotros Hassan Díaz en este momento y bueno también Fahilet Guzmán que viene a acompañarnos en este momento también aquí en el programa. Bienvenidos, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos, qué bueno, que están aquí en escenaria, primera ocasión, ¿verdad? Sí, somos nuevos aquí. Sí, en el programa, nos da mucho gusto, el programa tiene ya 10 años y que siga llegando gente nueva al programa, no va como invitados aquí, pero todos siempre ya traen alguna trayectoria en los escenarios y nos vienen a invitar a un proyecto muy bonito, muy interesante y aquí en la ciudad de Jalapa, ¿qué se llama? Cabalgando las olas, una historia sobre mi padre, el alcohol y la música ranchera, todo eso. Todo eso, cabalgando sobre las olas, pero tiene aquí una suerte de subtítulo. Es correcto. Sí, casi eslogan. Ajá, sí, y justo sobre lo que trata la obra, es tal cual, ¿no? ¿De cuál es? Ajá, claro. La música ranchera, el papá y este... Y el alcohol. Y el alcohol. Exacto, y esas tres cosas trata nuestra obra. Y esas tres cosas trata la... Es el resumen. Es el resumen. Es un proyecto que ¿qué tiempo tienen trabajando? Bueno, desde hace dos años empezamos a escribirlo Hazam y yo, y bueno, a partir de eso hemos, bueno, nos pasamos un tiempecito escribiéndola y ya luego metimos a ciertas convocatorias y tuvimos la suerte de ganarnos un apoyo. El PEG de Veracruz, justo lo tuvimos de producción específicamente, estuvimos trabajando, justo como mencionaba Fay, seis meses aproximadamente el texto y luego fue como otros seis meses de trabajar para poder hacer la producción, más otros seis meses en lo que hicimos con... O sea, sí, ya llevamos más de dos años trabajando en este proyecto y estamos muy contentos porque justo no habíamos... Es lo que te comentaba hace unos momentos, que es como por fin ya podemos tener ya... Por cuestiones de logística, de otras síndoles, no habíamos pedido tener un estreno como del todo bien en Jalapa, entonces este en realidad es de verdad nuestro estreno en Jalapa, entonces para nosotros es como mucha emoción, que pues estuvimos trabajando aquí y no la hemos podido, entonces como pues tenemos como mucha fe y esperanza de que vaya mucha gente, porque pues la idea es mostrarla, ¿no? al mayor público posible. Eso es la próxima semana el estreno. Es correcto, es correcto. El lunes, sí. Nueve. Sí. Nueve de octubre a las 19 horas o 7 de la noche como acomode en el Teatro J.J. Herrera, que creo que mucha gente lo súper ubica aquí, está en el centro, es un espacio súper reconocido, es un muy bonito teatro, a mí me encanta. Creo que para la obra de teatro queda perfecto, que es un formato de mediano formato, entonces aparte la gente que trabaja ahí es muy chida, entonces sí, o sea, estamos como muy emocionados de estar en el J.J. Herrera. El 9 a las 19. Sí, perdón, porque además ha sido un proceso muy muy bonito, desde el inicio, desde que empezamos como a visualizar de qué iba a ir la obra, como los puntos importantes que para nosotros formaban parte como de esto que queríamos decir, ¿no? Y ya cuando llegamos aquí a Veracruz fue también muy bonito porque grabamos muchos videos para la obra. Es correcto. Porque también tenemos, no solo cantamos en vivo, música original, también tenemos multimedia, y entonces los videos los fuimos a grabar a Veracruz, en la playa, a caballos, padrísimo. Entonces ha sido un proyecto maravilloso y siempre tenemos como, nosotros como hacedores de teatro, pues siempre tenemos como esas ganas de compartir lo que amamos hacer en la vida con la mayor cantidad de público. Entonces, bueno, sí, nos encantaría que estuvieran ahí acompañándonos. Y te repito, porque sobre todo es, sí, nuestro quehacer como dramaturgos, como actriz, como director, pero sobre todo siempre es dejando como ser humano que somos, eso que queremos, esa historia que queremos contarles. Claro, tenemos el cartel por allí para mostrarlo a cuadro, además con nosotros cabalgando las olas. Ajá, sí, 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 precisamente. Y bueno, ahí estás de, este, de sombrero. Sí. Sí. Y acomodándose el sombrero, que es con un fuete. Sí. Correcto. Sí, así. Correcto. Así es. Con un fuete, precisamente, y con la actitud que, que este, que reclama. Es correcto. La música. Y el, y el trabajo en el campo. Exacto. Con los caballos, por ejemplo. Totalmente. Porque hay un video tuyo en un, en un caballo, ¿sí? Sí. Entonces, eso podrá verse en, en, en el multimedia. Es correcto. Exacto. Sí, sí. Porque eso de llevar el caballo al teatro, mmm, es complicaciones. Justo iba a hacer ese comentario que, eh, eh, Failet y yo antes de hacer el proyecto no nos conocíamos, pero ella justo empezó a publicar en redes que estaba montando el caballo. O sea, tenía el conocimiento que era actriz, pero no nos conocíamos en vivo. O sea, a mí se me hizo una imagen muy fuerte, ¿no? O sea, una mujer arriba de un caballo, ya de entradas, es, es un caballo en sí quien ha estado frente a un caballo. Claro. Es, hay una magnificencia en ello y siento que una mujer se potencia la imagen. Y yo al principio le había comentado a Failet, era como, ¿por qué no haces algo con el caballo? Yo así como de, oye, está interesante, ¿qué onda? ¿Por qué no haces algo con eso, no? Claro. Y después me comentó que también era cantante y que justo le, le gustaba la música, es fan y de todas las letras de música ranchera se la sabe. Claro. Y justo me empezó a mostrar como el material que tenía y eso me pareció como muy atractivo. Y dije, es que hay, hay algo que se tiene que armar con esto, ¿no? Pero primero yo era como de, pues, tú hazlo, ¿no? O sea, esto está chido, pero, y después como que empezamos a hablar más y dijimos, ¿por qué no hacemos una historia con esto, no? Y ya fue que ahí empezamos. Sí, en un principio hemos de confesar que sí decíamos, ¿y si sí metemos un caballo? Pero trabajar con un caballo implica trabajar para el caballo, ¿no? O sea, todo se iba a ir en él. Entonces, igual y un día, ¿no? Que ya tengamos nuestro show de lienzo charro ahí con los Aguilar, con Ángel Aguilar, ya tendremos para poder sostenerlo, porque sí es padrísimo. Pero, pues, justo. Va a hacer falta el estadio jalapeño. Híjole, estaría, estaría genial. Y, este, y al final, bueno, tuvimos que tomar la decisión teatral de, sí, o sea, sí me era necesario desde la dirección y desde la co-dramaturgia, sí ver la imagen de ella. O sea, hay un juego en la obra sobre este asunto como, el personaje se llama Fahile de la obra. O sea, hay un juego como de, sí, es su historia, pero no es ella, pero, y entonces dice, monto a caballo, y es como, no, pero sí, la acabas de ver en el video, es ella. Y dice, yo canto, yo soy cantante, y sí, está cantando. O sea, lo que yo quería mucho desde la dirección es que tuvieras esa verificación de que lo que estás, que está correlatando de su historia, pues es que sí lo está haciendo, ¿no? Entonces, justo por eso, o sea, como todos esos detalles que estuvimos pensando, nos tardamos tanto en hacer la producción, la historia. O sea, sí tuvimos como mucho, mucho detalle. Incluso ahora que vamos a, que estamos retomando el proceso, todavía estamos limpiando, ¿no? Como que siempre hay una idea de que una obra de teatro es un ente orgánico, entonces siempre es factible de pulirse, ¿no? Entonces, creo que, pues la obra va a esponjar, que es lo maravilloso del teatro, ¿no? Que siempre es como, siempre va creciendo, siempre se van generando cosas, siempre se van descubriendo. Y además va reaccionando, además de pulirse, de pronto va reaccionando según el público. Totalmente. Frente al que se presenta, y según el espacio escénico en el que hay que mostrarla. Que, por cierto, la llevan a México. Sí. Sí, van a Los Pinos. Correcto. Un espacio allí en Los Pinos. ¿Cuándo será esa presentación? Este fin de semana. Este fin de semana. Este 7 y 8 de octubre nos presentamos en el Complejo Cultural Los Pinos. Entonces, bueno, también estamos súper contentos por esa oportunidad que se nos da. Y, bueno, también la invitación, obviamente, es para la gente de México. Claro, para toda la gente que se encuentre con este video de pronto en redes sociales. Y quien, estando aquí en Jalapa y nos esté viendo en este momento, pero tenga familiares, amistades y demás allá en Ciudad de México, les avisen. Claro. Si alguien de pronto va para allá y anda pensando cómo organizar sus paseos. Sí. Pues, organicen uno para allá, para Los Pinos. Es correcto. Sí, claro. Para estas funciones. ¿En qué horario van a ser allá? A las 4 de la tarde. Ah, en la tarde. Sí, sábado y domingo a las 4 de la tarde. Nos han comentado mucho que ese espacio de Los Pinos ya básicamente tiene su público. Es como que ya solito, cada fin de semana se llena. Entonces, lo que a nosotros nos recomendaron ahora es como que si iba alguien en Ciudad de México, fueran prácticamente una hora antes. O sea, es que es un foro de 50, es un foro muy chiquito, de 50 personas, ¿no? A diferencia del JJ, que es casi de 300. Ajá. Ajá. Entonces, sí hay como diferencia. Entonces, allá pues está muy interesante porque como está este público cautivo, es mucho más pequeño, pues evidentemente va a pasar otra cosa. Yo, tal vez esté mal que lo diga de manera pública, pero sí el JJ me parece que visualmente los espectadores jalapeños van a tener una muy buena experiencia, ¿no? Porque es como este formato en el que es como si hay espacio, pero todavía sigue siendo íntimo. Entonces, creo que para el trabajo de Filet le va a dar como mucha potencia el hecho de que podemos tener como esta cosa del detalle, pero hay aire, ¿no? O sea, no te sientes así con el actor, con la actriz aquí, ¿no? El sudor de la vueltita. Sí, la verdad es que nos interesa mucho como compartir nuestro trabajo pues con todo el mundo, con la mayor gente posible. De hecho, tuve la gran oportunidad este 15 de septiembre, me invitaron a cantar en los Estados Unidos. Entonces, yo me fui muy feliz allá a cantar y es padrísimo reencontrarte con los paisanos allá, ¿no? Y poder sentir ese gusto por la música ranchera, por sus raíces mexicanos, porque bueno, muchos no han vuelto en años, en 30 años no han vuelto. Entonces, es esa necesidad de escuchar de tu país el idioma, la música. Sobre todo en vivo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ya me imagino, si nosotros aquí mismo solo con tener la oportunidad de presenciar un concierto de Tlenhuicani o del mariachi universitario, sentimos que se nos eriza la piel, pues imagínate la gente que está en el extranjero, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. ¿Desde cuándo traes la vocación por cantar? Y si siempre ha sido por cantar en particular la música mexicana, que entiendo por música mexicana la música vernácula. Sí, exacto. ¿Desde cuándo? Híjole. Pues... ¿Es de familia? Pues mis papás les gusta cantar, así en la vida cotidiana, pero no se dedican a esto. Ya, ya. Y pues la verdad es que yo tengo videos desde chiquitita, o sea, apenas hablaba y... Y ya. Y ya cantaba, ¿no? Entonces como que desde siempre yo he tenido como el gusto, la pasión y la admiración por todas estas personas, actores, cantantes, que se dedicaron toda su vida a expresar, ¿no? Desde, 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 desde lo que ellos traían como esta vocación por la música vernácula. Claro. Y como dice Hassan, yo me sé todas las canciones de la vida porque mis papás se la pasaban escuchando, ¿no? Pedro Infante, este, Javier Solís. Esa es una época de grandísimas figuras, ¿no? Sí, 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 sí. Hoy en día creo que ya es más, este, está más vacío... Sí. Ese, ese cielo de estrellas. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, pero hubo una época en que en la música mexicana había muchísimas figuras. Sí. Y, y ahora mencionas a Solís, a Infante, desde luego, a el patriarcado, este, dominando, pero... Yo creo que las mujeres también están allí, ¿no? Sí, claro, Mucha Villa. Desde Lola Beltrán. Sí. Mucha Villa, ¿no? Amalia Mendoza. Prieta Linda. Sí. María de Lourdes, embajadora internacional. Porque viajaba mucho fuera, este, fuera de México. Sí. Pero sí, grandes figuras femeninas también de la canción mexicana. Y justo ponemos un poco en juego eso que acabas de mencionar, ¿no? Que es como un mundo de hombres, entonces nosotros lo que ponemos en este juego de es realidad y no, ponemos a una mujer en la música ranchera que además es, me voy a adelantar también, pues es alcohólica, es como una figura mal vista, ¿no? O sea, porque el hombre es como, pues sí puede echar como esta galleta y la mujer es como, como si hubiera algo malo en eso, ¿no? Hay una visión, este, como que hay algo que sucede en este mundo del patriarcado que no termina de cuadrar y es un poco también lo que sucede en la historia. Entonces, de hecho, hacemos un juego escénico con multimedia con la imagen de Pedro Infante. O sea, está todo ese mundo y eso me pareció interesante porque es algo que se trabajó desde la dramaturgia, ¿no? Porque yo, por ejemplo, estaba lejano ahí hasta que ella como que me empezó a compartir toda esta información y yo lo que vi justo ahorita lo que acaban de mencionar de los paisanos es, o sea, tú puedes vivir como en tu mundo aislado acá pero suena algo de, ni siquiera sabes qué es José Alfredo Jiménez, pero te llega porque, o sea, hay algo, hay todavía algo incluso en nuestras generaciones identitario en la música ranchera. O sea, nosotros captamos que independientemente te guste o no, o sea, creo que en una fiesta por lo menos hay algo que tú terminas cantando, ¿no? O sea, hay algo que te resuena, algo que te mueve y además como que lo que me parece muy atractivo específicamente de ese género es que hay, ahorita mencionábamos con Fai el asunto de que hay un arrebato, hay un asunto, incluso se vea en las películas, ¿no? Que es como esta cosa melodramática, como esta cosa exacerbada, ¿no? De, ah, de como desgañitarte, de, ah, llevarlo como un máximo y un poco como que todo eso que, de esa esencia que estuvimos hablando fue algo que estuvimos como permeando, como en la, en la obra fue algo que estuvimos trabajando. Entonces nosotros creemos, aunque hemos trabajado bastante el proyecto, apenas en realidad está tomando vuelo en términos de, de funciones, ¿no? Entonces nosotros como que le apostamos a eso, ¿no? Que independientemente de te guste o no el género, o te llame o no la atención, si vas a sentir algo identitario y es, es, lo que estamos buscando también es como la internacionalización, pensando en esto, ¿no? Que va a haber un algo que te va a, este, te va a resonar, ¿no? Estamos como en eso. La motivación entonces, la inspiración, la idea de cantar desde niña, pero en algún momento, este, adquieres formación en canto o en actuación, o en qué momento surgen estas otras etapas. Sí, yo desde niña siempre tuve como la, la, las ganas, ¿no? De repente también se puso un poco complicado porque mi papá es abogado, entonces como que mucho más, ¿no? Claro. Pero yo le dije, ¿sabes qué? Esto es lo que yo amo hacer, papá, entonces, pues. Tu papá decía, la facultad de Derecho. ¡Sí! Exacto, la facultad de Derecho. La facultad de Derecho. Cabe chistes, sí, sí, sí. Y yo, pues, lo siento, volaré, ¿no? Tomé vuelo y me fui, porque, pues, somos de Morelia, como bien dijo Hassan. Yo me fui a estudiar a Guadalajara, estudié allí. ¡Mire qué lugar! Sí, exacto, exacto. Entonces, estudié allí la carrera, la licenciatura en Artes Escénicas para la Expresión Teatral, entonces soy actriz. Muy bien. Con diploma y todo. Y, bueno, también tuve la oportunidad de irme un año a estudiar a España. Y eso, aunque suena muy extraño, justo, por lo menos en mí, me ayudó como para, ¿cómo decirlo? Como certificar mis raíces mexicanas, ¿no? La distancia de tu país. Por contraste, además. Sí, totalmente, era como, wow, qué cosa tan distinta estoy viviendo acá, todo es tan distinto. Y, además, también era muy bonito porque también hay un mariachi, a mí me tocó en Madrid escucharlo y yo, mariachi, 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 ¿no? Entonces, bueno, mi carrera es como actriz y también he estudiado música, soy también, bueno, he estudiado para ser cantante. Eso sí, no he terminado la carrera, pero también tengo una formación como cantante. Como cantante. Entonces, actuando y cantando. Exacto. En la escena. Sí. Sí, totalmente. Sí. ¿Cómo definen esta obra? ¿Es un unipersonal? ¿Es un performant? ¿Es una revista musical o qué? Porque a ratos, como me están platicando, pues me estoy acordando precisamente de en las películas, nos mostraban las revistas musicales que se presentaban en teatro también, pero en las películas como que nos daban una probadita de pronto, ¿no? Sí. Ahí con Rosita Quintana. Sí, sí, sí. Con el propio Pedro Infante, nos mostraban cómo eran en el teatro estas presentaciones. La base de la historia o la estructura de la historia es un poco como esta historia como de José Alfredo Jiménez, ¿no? Que es como esta historia arrebatada y de que conecta, o sea, justo José Alfredo Jiménez no estudió como tal música, pero la chiflaba, ¿no? O sea, eso es como muy famoso. Sí. Entonces, un poco la idea, o sea, tomamos muchos de esos elementos, entonces como es una chava que se llama Phylet, que le gusta la música ranchera, que no necesariamente estudió música, pero empieza a componerlas como José Alfredo Jiménez, ¿no? Ah, muy bien. Estaba de viaje y me tocó ver el documental de José Alfredo Jiménez y luego le dije a Phylet, le digo, es que es esto lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, ese es como el tipo de historia que tenemos que armar. ¿Cuánto dura en escena aproximadamente? Una hora diez. Una hora diez, más o menos. Así es. Para ir a escuchar música mexicana. Claro que sí. Una historia nueva con las raíces musicales de México, con una historia que es un poco tu historia, pero tampoco lo es. Es correcto. Lo es del todo. Pues como es en el teatro, ¿no? Claro. Hay que poner un poquito de trama dramática allí para hacer del interés del público. ¿Les parece? Hacemos una identificación del programa y de paso invitamos a nuestra audiencia, como lo hacemos cada semana, a los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Orquesta Sinfónica de Jalapa, temporada 2, 2023, programa 8, Puccini, Intermezzo de Sor Angélica, Mahler, Sinfonía Número 1, Titán, Martán Lebel, director titular, 6 de octubre, 20 horas, LACNA, Centro Cultural. Estás escuchando Escenaria Radio Show en Vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Están con nosotros, Fahilet, Guzmán, Hassan Díaz, que nos están invitando, nos están contando de Cabalgando Las Olas. Cabalgando. A ver, ¿y cómo salió eso de Las Olas? Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, pensamos en muchos títulos, en muchas maneras de expresar, ¿no? Lo que queríamos. Al principio, ¿cómo era el título? ¿Era una canción de Pedro Infante? Porque fue el primero. ¿Cómo se llama la canción? Tú solo tú. Al principio se llamaba así, como esa canción de Pedro Infante. Ajá, tú solo tú. Tú solo tú, solo tú, ajá. Exacto. Pero bueno, ya a partir de que trabajamos también con los caballos, Hassan también tuvo ya la conexión con los caballos, cuando empezamos a grabar y todo. Creo que era una parte fundamental. Para mí, el caballo, no solo en mi vida, me parece ya ahora de grande, fundamental en mis días. Creo que también en la obra de teatro es fundamental porque el caballo tiene mucho que ver como con el carácter de esta mujer, ¿no? Temperamental, libre, apasionados, inteligente. O sea, para mí, si me dijeran qué animal te gustaría renacer, sería en un caballo, la verdad. Entonces, a partir de eso, veíamos nosotros las olas como el hecho de todas estas vicisitudes, ¿no? Como el oleaje, ¿no? Las vicisitudes que este personaje... Esa parte que uno no controla. Sí, o sea, las cosas que este personaje vive y que tiene que confrontar, ¿no? Y ella, con toda su pasión y con su carácter, va cabalgando, ¿no? Va incluso a contra... Contra marea. Contra, exacto, contra viento y marea, dice la canción. Entonces, creo que a partir de eso nosotros dijimos, esta, este es el nombre de la obra. Sí, sí, era importante en el título. O sea, primero tuvimos el de Pedro Infante y luego dijimos, tiene que estar el caballo, o sea, tiene que estar ahí, ¿no? Algo, y luego ya fuimos como... Y después, nos ayudó esto que grabamos en Veracruz. Claro, también ahí. Nos ayudó una fundación y básicamente nos prestaron los caballos. Y grabamos tal cual estas imágenes que se proyectan. Filet está, este, cabalgando en la playa, tal cual. Es la... No voy a decir dónde está esa escena, pero sí tenemos, o sea, está tal cual. Ya, pero si vamos al teatro, si ya nos dicen, ¿no? Dónde es la escena. Sí, no, es muy identificable. Ah, bueno, ya creo que es que esas veces que es como... Justo que no sabes bien por qué se llama así y cuando la ves, ah, ya, ¿no? O sea, porque, ah, por eso, por eso me anunciaban este título, ¿no? Tiene que ver como con eso. Aunque el subtítulo sí te dice los tres temas, ¿no? El alcohol, la música ranchera y el papá. Y el papá. Toda la historia va sobre eso, con la base de todo este mundo de lo icónico de la música ranchera. Y que también, o sea, a mí a nivel, es bien chido porque en Fai está, ya está, ¿no? Es inherente desde, o sea, desde que la conozco es muy claro que ella tiene ya ese... Más bien ella, como karaoke en vivo, ella me iba como dictando, ¿no? Como que íbamos captando como eso. Y a mí me pasó que empecé a conectar, o sea, hay una canción que me llegó mucho que mi papá por... O sea, estábamos en el proceso de escribir y mi papá por casualidad empezó a cantarla de Arrullo de Dios, de José Alfredo. Y, ¡ay, no! No, o sea, vuelvo a lo mismo. O sea, aunque yo no conociera esa canción, aunque José Alfredo Jiménez para mí fuera algo lejano, cuando empecé a escuchar sus canciones ahora con todo este proceso, ¡híjole! O sea, hay algo que conectas ahí con, sí, como con tus heridas, con... ¡Oh, te llega, ¿no? Y justo, por ejemplo, un fragmento de Arrullo de Dios lo estamos también colocando dentro de la obra. Dentro de la obra. Pensando en qué es esto que... ¡Ay, no! Para ir a emocionarse, para ir a escuchar la música mexicana, en el Teatro JJ Herrera, el próximo 9 de octubre... Es correcto. ...a las 19 horas 7 de la tarde noche, digo yo. Sí. Porque es como que la tarde como que es la noche. Este, cabalgando las olas, los... ¿está ahí preventa? ¿Y boletos en dónde se consiguen? Está justo en la imagen, ustedes pueden ver que hay un local dentro del pasaje Enríquez. Muy bien. Este, al fondo ahí están los pendones y el póster, ahí lo pueden comprar. También en la imagen pueden ver un contacto, ahí pueden... La persona tal cual les lleva el boleto. Ah, muy bien. La verdad es que lo más factible y más barato es comprar la pre-venta, que son... Sí. ¿Sí puedo decir el costo? Claro. Sí. Son 100 pesos en pre-venta, entonces me parece bastante accesible, la verdad. Ajá. Eh, y me parece que es una... muchas gracias por ponerla. Ahí está. Pasaje Enríquez. Justo ahí, muchas gracias. En artesanías el alebrije. Justo ahí. Vaya al comercial, este... Por... Este, vaya al comercial para artesanías el alebrije. Ajá. Por ser la taquilla de venda. Exacto. Para este espectáculo. Sí. Y antes de despedirles, pues darle otro motivo al público que no hemos subrayado bastante para ir a ver este espectáculo. Me dijeron canciones originales. Sí. Sí, sí, sí. Ajá. Sí. No sé, eso perderles ese motivo. Claro que sí. A ver, nos gustan las de Pedro Infante, las de José Alfredo Jiménez, pero también hay un valor cuando, este, hay música original, canciones originales. Sí, claro. Hay un doble juego que la obra se llama Cabalgando las Olas y dentro de esa historia de Failet, de cómo se vuelve una estrella de la música ranchera, que ella nombra su álbum, el que genera, como Cabalgando las Olas. Entonces, está la canción principal, como el single del álbum, que se llama Cabalgando. Mi hermano es compositor, entonces él hizo la música para Fai. Entonces, por ejemplo, esa rola sí se la echa, este, ¿cómo se llama? En vivo. Ajá. Tiene como varios fragmentos de piezas que se hicieron originales, pero es en específico, que es como, es el tema. Ajá. Esa sí se la echa y hay multimedia y hay así cosas, cosas. Así que queríamos esta imagen de la mujer cantando acá en el Metropolitan, ¿no? Así una cosota. Entonces, este, la verdad es que creo que musicalmente hablando, digo, en general todo, pero musicalmente hablando creo que fue muy acertado lo que trabajamos en términos de toda esta relación de este mundo, ¿no? De lo ranchero, es muy, muy claro. Ya lo mencionabas tú en el mismo vestuario, ¿no? Aunque no estés conectado, lo, lo puedes detectar, ¿no? Entonces, pues estamos como muy contentos de, de que, de ver ahora que estuvimos ensayando, de ver lo que, lo que hemos logrado y lo que se espera que, que emprenda su vuelo ahora con tantas funciones. Con tantas funciones. De pronto, en, en los pinos, ¿sí? ¿Dos funciones? Sí, es correcto. ¿Dos funciones por allá? Con un aforo pequeño, pero luego aquí el nueve, en Jalapa, en el JJ Herrera. Es correcto. Con un aforo para aproximadamente trescientas personas. Es correcto. Hay, hay espacio, pero hay que apurarse para la preventa. Para tener un mejor precio. Es correcto. Pues para ir a disfrutar esto que va de teatro, de música, de música vernácula, y conocer una historia. Allí, ¿qué conflictos tiene con un papá de verdad que era abogado? No sabemos. Así no. O con un papá de ficción teatral, ¿verdad? Sí, muy adepto al alcohol, tal vez, ¿no? O es ella, la muy adepta al alcohol. ¿Por qué nada más las rockeras van a ser alcohólicas, verdad? Ajá, es correcto. O sea, si Janis Joplin puede, pues, ¿por qué no, Fahelet Guzmán? Claro. Es correcto. Claro. También, sí, y invitados todos los grupos de Alcohólicos Anónimos. Oye, qué buen quedó. Sí, contratado. Ya, nos relacionaste ya temas, lugares, así, luego, luego. Sí, sí, para aquí. ¿A dónde ir a poner los carteles? ¿A dónde ir a poner los carteles? ¿A dónde ir a poner los carteles? Sí. Y a alguien su charro, claro. Claro, ya los invitamos, ¿eh? Sí, 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 es que cuando nos acercamos justo el año pasado. El año pasado llegamos y yo dije, bueno, pues, tengo que entrenar un poquito porque, pues, te iba a pasar aquí mucho tiempo. Sí. Y dije, pues, tengo que entrenar un poco y nos acercamos a ellos. Ya habrá gente que ahorita dice, ¿Lienzo Charro en Jalapa? Ojalá. Sí, sí, está bienvenido. Está ahí por Murillo Vidal. Exacto. Justo ahí. Justo ahí. Justo ahí. Y por qué va a ir ella en un futuro o su personaje a cantar al Estadio Jalapeño, porque Pedro Infante vino al Estadio Jalapeño. Ahí, a la coronación de reina, y esto tiene que ser antes de mil novecientos cincuenta y siete, en el que se nos fue, ¿verdad? Claro. Eso fue mucho antes. Pero más reciente, yo creo que era unos treinta y tantos años, treinta y tantos años vino Antonio Aguilar, Flor Silvestre, y Pepe, y Toño Aguilar. Estaba chavito, imagino. Ni tan chavito, pero sí lo fui a ver. ¡Ay! Sí, sí lo fui a ver. Pues, ojalá que todo esto vaya viento en popa y esto vaya haciéndose mucho más grande y ahí nos veremos. Claro, así es que nos vemos. Sí, ahí nos vemos, cabalgando las olas. Qué bueno que se dieron tiempo para estar con nosotros. Gracias a todos. Que no sea la última vez. Sí, sí, ojalá que no. Nuevas presentaciones de este proyecto, otro proyecto, otra presentación cantando, nos encontramos aquí. Claro que sí. Cualquier miércoles a las nueve de la noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su atención. Quédense con nosotros, que ya viene el terror, una ojera y no sé qué tantas cosas, espantosas. Quédense. Orquesta Sinfónica de Jalapa, temporada 2, 2023, programa 8, Puccini, Intermezzo de Sor Angélica, Mahler, Sinfonía Número 1, Titán. Martán Lebel, director titular. 6 de octubre, 20 horas. LACNA, Centro Cultural. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página, escenaria.mx, y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros, continuamos. Ya está aquí con nosotros Ruk, mi tocalla de apellido. La tocalla. La tocalla de apellido, sí. Buenas noches. Buenas noches, ya estamos aquí. Bienvenida. Se logró, como te decía, look de productora, hasta vengo del bosque, justamente de la hoguera. De la hoguera. Pero bueno, ya estamos aquí aprovechando el espacio y agradeciéndolo. Oye, ¿qué haciendo mancuerna con Yoruba Romero? Sí, estamos produciendo juntos, dirigiendo juntos y también haciendo la dramaturgia juntos del espectáculo. Claro, Yoruba Romero, amigo de este programa y conocido en la comunidad teatral y el público, yo creo que también lo identifica. Uno por su actividad detrás de escena, en la producción en Orteú, sobre todo, y en algunos otros proyectos independientes con los que colabora también, desde luego, pero además, este, conocido por los Improfessional. Exacto. Por ahí, los Improfessional. Los Improfessional, con este grupo de improvisación, con el cual se andan moviendo mucho. También van a dar funciones. Y ya también andan de estrellas de televisión. Y ya andan conquistando ahí la pantalla. La pantalla, nuevos, nuevos públicos. Entonces, saludos a Yoruba Romero, a todos los Improfessional, pero bueno, el comentario es porque está haciendo mancuerna con Ruth, que está aquí con nosotros. Así es. Para un show de terror. Show de terror, porque ya viene la temporada de show de terror, de Halloween, de Día de Muertos también, pero que hicimos aquí. Como que las dos cosas, ¿no? Las dos cosas unidas, pero lo importante es generar terror y hacer una experiencia única para toda la familia y para todas las personas que vivimos en Jalapa, Coatepec, alrededores. Y vivir este recorrido, porque además es muy especial, porque es un recorrido en un bosque. Es Bosque Briones, que está dentro de la Plaza Bosque Briones. Atrás hay una pista que se llama Pista Bosque Briones. Justamente con ellos estamos colaborando. Ellos estaban buscando hacer un espectáculo y bueno, nos encontramos y decidieron que nosotros lo produzcamos. Y van a hacer un recorrido dentro del bosque y va a ser una experiencia muy terrorífica y muy divertida. Una temática muy especial. Así es. Que en algún caso es recurrente en algunas series de televisión, porque ofrece un espacio muy singular. Exacto. O sea, uno son las mansiones embrujadas, por ejemplo. Las casas embrujadas. Las casas o mansiones embrujadas. Entonces hay cuestiones de sótanos, de escalinatas, áticos y cosas por el estilo. Y otro ámbito posible, pues son los bosques. Los bosques. Y las historias que ocurren desde la bruja de Blade, por ejemplo. Ajá, exacto. Y las historias que pueden ocurrir ahí. Pero en lo reciente, pues yo no les digo el título, pero recuerdo dos que tres series que los sucesos se dan en un bosque. ¿Por qué? Pues porque tiene este espacio como que abierto, está enmarcado de pronto por algunos, aforado diríamos por algunos árboles, pero al mismo tiempo es infinito. Claro, y no ves nada en la oscuridad. Sí, 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 no sabes qué más hay allá, ¿no? Que te vas a encontrar. En este caso las hogueras, las fogatas, ¿verdad? Son las fuentes de iluminación, son el punto también de reunión y de contar las historias. De rituales. De rituales. De hacer algo en conjunto que va un poco por ahí. De ese sí. Ya, ya, ya. Y también conectar con el bosque, ¿no? De repente estamos tanto tiempo en la ciudad y con tanto movimiento y ruido y volver a entrar a la naturaleza en oscuridad total y escuchar los ruidos del bosque, también nos pone en otro ambiente muy único. Y la historia justo va alrededor de la hoguera. La hoguera. La hoguera. Show de terror. Show de terror. Y luego, ¿cómo dice el otro subtítulo o eslogan? Todos entran, nadie sale. Todos entran, nadie sale. Así que se van al bosque, se pueden quedar ahí por siempre. Ahora, no son tantos días, ¿verdad? No, solo vamos a tener funciones dos días. Dos días. El 30 y 31 de octubre. Ahora, ¿cada día hay varias funciones o sí? Sí, va a haber, del 30 y el 31 de octubre, los horarios son de 8 de la noche a 10.40 de la noche. Los grupos salen cada 20 minutos. Muy bien. Y el recorrido es de media hora aproximadamente. Entonces, son recorridos de media hora aproximadamente. Recorridos de media hora, entran al bosque, van a vivir todas las historias y a vivir, a ver si pueden salir del bosque, a ver si los deja el bosque. Ahora, esto falta tiempo para que ocurra, ¿en qué fechas va a ser? 30 y 31 de octubre, mero Halloween. 30 y 31 de octubre. Y bueno, les estamos avisando desde ahorita porque hay preventa. Hay preventa para que no hay. Hay precios especiales de preventa. Creo que tenemos algún cartel, podemos empezar a ver uno. Ahí tenemos uno que nos dice 30, 31 de octubre, hoguera. O sea, todos entran, nadie sale. Nadie sale. Si ella lo dijo como es, o sea, yo nada más lo leí. Todos entran, nadie sale. Pero es, todos entran, nadie sale. Show de terror. Show de terror, bosque briones. Cupo limitado. Cupo limitado, porque sí, él hace un año, justamente, con los que estamos colaborando, que es Ruedas Libres, los que manejan pista bosque briones, hicieron un espectáculo de terror y fueron casi 300 personas, así que, pues, este año viene con más, viene mucho más producción y esperamos que vayan todos y ahorita estamos teniendo una venta. Ahora, la entrada tiene un costo de 300 pesos. La entrada general. Y hay, la entrada general, y hay un boleto VIP de 300, ¿ese por qué es VIP? Les cuento un poquito. El boleto general es el recorrido nocturno, lleva también fotografía durante el espectáculo, es decir, que va a ir un fotógrafo profesional con ustedes y va a ir tomándoles fotos mientras se asustan, porque hoy lo que queremos es tener material de recuerdo y para que no se preocupen en tomar fotografías, pues, también ahí va a haber un fotógrafo cubriendo el recorrido. Y tiene una foto grupal en un stand especial con algunos actores. Y el VIP incluye todo esto, pero aparte también van a tener un meet and greet con actores por si quieren incluirse o tomar algunos videos más de terror. Vamos a tener ahí algunos accesorios para que puedan también disfrazarse y tomarse la foto. Muy bien. Y una bebida de cortesía. Bien, entonces, por eso hay el VIP. Ahora, entrada general trescientos pesos o la entrada VIP trescientos cincuenta pesos. Correcto. Pero les estamos invitando con tanta anticipación porque hay una pre-venta. Pre-venta. Del uno al trece de octubre. Ahorita ya llevamos algunos días de pre-venta. Ya, algunos días, pero de aquí al trece todavía hay chance. Pueden aprovechar. Y entonces el boleto nos saldría. En ciento ochenta. En ciento ochenta pesos. Cuarenta por ciento de descuento. Cuarenta por ciento. Pues sí, es un buen descuento. Sí, es un muy buen descuento. Sí, ahí está ya el cartel en donde nos dice precisamente, ya puedes encontrar tus boletos en pre-venta. Y ahí están los puntos de venta. Hay dos puntos de venta. Uno que es el físico, que es justamente en la Plaza Bosque Briones, en la oficina de Ruedas Libres, donde está el bosque, donde va a ser el evento. Muy bien. Ahí pueden ir todos los días de nueve de la mañana a, me parece, seis de la noche. Y también pueden comprarlo vía online en nuestra tienda en línea de www.puntarruedaslibres.com. Ahí entran y ahí van a ver la publicidad, le dan clic y es una tienda en línea en la que lo pueden comprar. Ya. Y bueno, cuéntame, te paso, ¿qué hay ahí? ¿Mucho trabajo de maquillaje? Maquillaje, vestuario y producción. ¿Producción? Producción, no el ambiental. ¿Utilería? ¿Prox se dice ahora? Sí, exacto. Sí, utilería, vamos a jugar más ahí con temas de iluminación. ¿Cuánta gente trabajando ahí? Pues ahorita somos 16 personas las que estamos en la producción, son ocho actores, cuatro asustadores, dos productores y dos técnicos, más el equipo administrativo que serían los de Ruedas Libres, que es taquilla y todo esto, tres personas más. Asustadores, dice. Es que va a haber asustadores, es que es diferente los asustadores a los actores, ¿no? Los actores pues si van a contar una historia y demás y los asustadores es chamba, asustarlos en el recorrido y ahí que se asusten un poquito. Claro. Entonces, ahí hay trabajos ahí de caracterización. De caracterización, maquillaje. Sí, interesante y todo. Hay, hay, pues. Tú te mueves mucho con esto de maquillaje, ¿no? Sí, ya ves que habíamos platicado a la vez pasada que vine, que también pues hago maquillaje artístico y justo dije, mi mero mole, me encanta. Y además Halloween, yo cada año hago en mis redes un October Fest de maquillaje, que todo el octubre pruebo diferentes maquillajes de Halloween. O sea, aquí es como si me hubiera llegado oro porque ahora lo puedo probar con actores, ¿no? Entonces, ahí vamos a estar. Bueno, entonces maquillaje, producción y demás. La dramaturgia también. Y efectos especiales. Vamos a tener ahí unos por, unos justamente, vayan, no quiero dar spoilers tantos, pero va a haber unos buenos, unos buenos que van a generar. Es que hablábamos de la oscuridad del bosque, pero pues hay que ponerle luz también. Claro, 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 va a haber muchas cosas, muchos, muchos diferentes stands terroríficos. Ya, las luces a lo mejor hay que ponerle celofanes rojos para que parezca. Para darle ahí el estilo. Como que es de la hoguera y cosas por el estilo, ¿no? Sí, hay algunos efectos especiales en producción para, lo importante es que se la pasen bien. Mucha salsa cápsula. Que griten, sí, mucha chamoyas, por si se la quieren comer. Comer. Hay que se la coman con la sangre. Claro, claro. Sí. Un poco de miel caro, dicen. Sí. Con colorante. Con colorante, tantita harina para que quede más espesa y agua. Maicena. La fórmula para hacer sangre. Claro, sí, sí, ya de paso estamos dando aquí los test. Ya aquí si lo quieren hacer, también pueden ir disfrazados al show, ¿eh? Ah, también. Y si quieren ir disfrazados, si quieren ir maquillados, pues pueden ir y entrarle al, porque también va a haber fotos, entonces para si quieren sus fotos en los stands padres, pues pueden aprovechar. Claro. Este, y bueno, nos hablabas de la dramaturgia. La dramaturgia. ¿Hay una sola historia o son como relatos diferentes? Una sola historia. Una sola historia. Una historia que está en conjunto, obviamente varios personajes que están en esa historia, pero la trabajamos en conjunto, Yoruba y yo, justamente pensando que sea personalizada para el bosque o para lo que necesitábamos, para el espacio, el recorrido que queríamos, viendo los lugares a los que queríamos llevar cada escena y fuimos creando la historia en conjunto y pues salieron ahí ocho personajes muy terroríficos que van a contarles la historia de por qué en ese bosque todos entran pero nadie sale y como quieren liberarse del lugar en el que están atrapados. De los que están ahí. Es que esos ocho fueron los que llegaron primero. Exacto. Sí, a lo mejor a un show anterior o algo así. Y ya ahorita, este, ya nos toca ir como público y demás y ya, ya se verá quienes no salen. Exacto. Y justo, justo ayer que fuimos a ver unas cosas del bosque de noche y nos acompañó el policía. Hay momentos en los que no se veía el policía y yo dije, ya no salió. Ya se quedó el policía de aquí de la plaza. Sí, entonces sí, quién sabe si alguien pueda salir de ese bosque pero vamos a vivir la experiencia. Luego, ¿habrá un trabajo de orientación para llegar al lugar o es muy fácil llegar allá? Es muy sencillo, de hecho lo pueden encontrar en Google Maps y en nuestra página web ahí viene la ubicación para que se dirijan pero es muy sencillo, literal, se pone Plaza Bosque Briones en Google Maps, los va a llevar ahí, es junto al Inecol, que todos ubicamos el Inecol, que está en la carretera antigua Coatepec. Claro. Ahí junto al Inecol, yo creo que unos 200, 150 metros adelante, ahí está la plaza, hay varios restaurantes ahí que está Pichán, hay varios que son bastante conocidos, el Cachopo, creo que también es muy conocido, y entran a la plaza y pueden preguntar en la entrada, hay estacionamiento, por cierto, para que en el espectáculo no estén preocupados y tengan lugar a donde estacionarse, y preguntan dónde está la tirolesa, se dirigen hacia la tirolesa y junto a la tirolesa está la entrada al bosque, ahí va a estar taquilla y está todo muy sencillo y también pues vamos a poner algunas señalizaciones para que lo vean. Eso, eso, yo dije ya, podemos adelantarnos que para esos días habrá ahí ya... De hecho ahorita ya se van, ya hay señalizaciones, ya están los carteles del camino a la oficina. Que dice la fiesta de Ruth, no. Casi, 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 la fiesta terrorífica de Ruth, pero vamos a poner unas señalizaciones más y pues son algunos pendones ahí para que los vean, vean la información y sepan hacia dónde es y sobre todo dónde comienza el recorrido. Y entonces por lo que me dices, es bastante cerca de Jalapa. Es muy cerca, de hecho han de ser como 12 minutos, 15 minutos. Apenitas salimos de Jalapa y ya. Sí, de hecho sí, se pueden ir por la anticártera antigua, Cuatepec, la que está por Sauces, donde está el mural, entran y ahí han de ser unos 8 minutos en coche. Claro. Ahora ocurre que si van más temprano, pues la plaza está en actividad. Pueden aprovechar. Y entonces llegan a comer allí, a pasar el rato, revisar, hacer alguna compra. Cenar, echarte ahí prepararse y ya luego entrar al espectáculo. Entrar al recorrido. Y la otra opción es llegar directamente ya en horario. Llegar directo. Para los recorridos, ¿qué son qué días? Los días 30 y 31 de octubre. ¿Y ubicas qué días que hay? Lunes y martes. Lunes y martes. Lunes y martes, que es justo los días de Halloween, antes de que empiece lo de Día de Muertos. Por si quieren también echarse los espectáculos de Día de Muertos, pueden hacer las dos cosas. Claro. Entonces, lunes y martes, 30 y 31, los espectáculos son de 8 de la noche a 11 de la noche, cada 20 minutos. Cada 20 minutos. Recorridos cada 20 minutos en una historia que se desarrolla en algo así como 8 capítulos que nos van contando. 8 capítulos, exacto. Las historias del bosque, los ecos del bosque, qué pasó ahí, por qué es terrorífico. Sí. Por qué estamos ahí, qué queremos cruzar y sobre todo, qué vamos a encontrar al llegar a la hoguera. Que es, hay una sorpresita que tenemos para ustedes. Allí en la hoguera. Y vayan preparados, porque justo cuando esté de más suspenso lo que les esté contando ahí a alguien espantoso y extraño y demás, los pueden asustar. Sí. Yo, 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 vayan dispuestos a gritar, a sacar todo, a divirtirse. Y sobre todo, unas recomendaciones, lleven zapatos cómodos. Ok. Llevar calzado cómodo. Calzado cómodo. Porque es bosque. Porque es para caminar en el bosque. Caminar. No quiere decir que esté así como. No, porque. Tremendos oyancones. Es una pista, realmente está creada para ciclismo y es bastante seguro, pero pues a fin de cuentas es de noche, estamos en temporada de lluvia. O sea, tacón de aguja, ¿no? Tacón no. No, 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 zapato de charol tampoco. Zapatos que no resbalen, sí. Se quieren ver muy pro, pero se van a dar unos buenos resbalones, entonces mejor unas botas o zapatos que no resbalen. Ajá. Y pues. Ropa cómoda también. Ropa cómoda. También, sí. Alguna chamarrita o impermeable si quieren. Por si está fresco. Por si está fresco. Y pues divertirse. ¿Para qué edades en particular dirías? Desde los nueve años. Desde los nueve años. Para toda la familia, desde los nueve años tienen que ir acompañados con un adulto, pero pues va a haber ahí de todo un poco, pero sí es para toda la familia. Ya, ya, entonces desde nueve años ya pueden ir a espantarse un poco. Ya pueden ir a gritar un poquito, ya saben que es teatro, ya no van a soñar feo, nada más van a ver varios grupos ahí de terror, pero sí, desde nueve años para toda la familia. Entonces desde los nueve años de edad ya pueden ir, pero acompañados de adultos. Correcto. Y después, bueno, pues ahí se trata de ir en familia, de ir en pareja, de ir en grupos de amigos. En grupos de amigos. Todo lo que quieran a divertirse, disfrutar y con quien se sientan cómodos y cómodas para gritar. Entonces ahí hay un equipo de actores, de actrices, de performance, que son ocho, más otro equipo detrás. Los asustadores, más el equipo técnico. Claro, y demás. En hoguera. Hoguera. Show de terror. Show de terror Bosque Briones. Todos entran. Nadie sale. Nadie sale. Pero sí los van a dejar salir. Sí los van a dejar salir, pues hay que cerrar la plaza. Pero vemos, si alguien se pierde, ahí se quedará. Ahí se quedará. Ruth, qué gusto que sí llegaste. Ay, sí. Vienes de allá. Vengo corriendo, de día de producción, de corriendo y demás, sin incidente que pasó, pero pues ya estamos. Ya desde ahorita. Ya desde ahorita. Sí faltan muchos días. Pero pues es grande el espectáculo. ¿Qué estaban haciendo? ¿Pintando árboles o qué? Ahí planeaciones. Los árboles ya están puestos. No, los árboles ya están. Y la luna también. Y la luna y todo. Que también se ve increíble la luna de noche. No, está increíble el lugar. De verdad, es un ir ahí al espectáculo. Creo que va a ser una gran experiencia. Pues esa es la invitación para todos. Los buscan en redes sociales. ¿Cómo? En redes sociales estamos como Pista Bosque Briones, que es donde se está haciendo toda la publicidad. Arroba Pista Bosque Briones en Instagram, en Facebook y también en la productora que es Duit, agencia de marketing. Así nos pueden encontrar o en mis redes Ruth Vargas. Ruth Vargas, Yoruba Romero. Y Yoruba Romero. Con este show de terror para este 30 y 31 de octubre aquí muy cerquita de Jalapa. Aprovechen la preventa que quedan pocos días. Ah, sí, sí, eso sí. Y está bueno hasta 40% de espera. Entren a ver, cuesta 300 pesos el boleto. Digan, ay, qué caro, ya me asusté. Ya con eso tengo de susto, pero ya después vean que hay preventa, que de aquí al 13 se puede conseguir en 180 pesos. Entonces sí lo van a ver. Claro, y además es un gran espectáculo. No es, no es, si son varios actores en escenas, es un gran escenario. Sí hay trabajo allí, sí. Sí hay trabajo y también hay que acostumbrarnos a que los espectáculos son trabajo también, ¿no? Son trabajo, cuestan y demás. Y realmente va a ser una gran experiencia, estoy segura que no se van a arrepentir. Es un reto también para el elenco artístico porque tiene que desquitar esas entradas. Claro, que está baja. Digo, si nos vamos a los recorridos de terror de otras ciudades. Ah, no sé. No, hombre, sí, no, mínimo son de 500 pesos para arriba. Entonces realmente es un espectáculo muy accesible en precio. Y con la preventa pues está baratísimo, ¿no? Claro. Porque si en este tipo de espectáculos sí es un poquito más caro las, los entradas. Y vayan para ver si reconocen allí entre los personajes, pues algo del elenco, qué talento artístico hay detrás. Porque de eso ahorita no nos han, no nos han convidado nada. Tenemos varios, tenemos varios. Pues está Víctor Montalvo, Selena Arismendi, Elena Campos, Moro Camacho, que también es de los Improfechonas. Max Madrigal, que también está en el Orteú. Se me van más nombres, Silverio, Silvio González me parece su apellido. Algunos hay especiales que no puedo nombrar. Ah, muy bien. Pero es un gran elenco, es un gran elenco. Actores y actrices increíbles que sé que van a ser un gran trabajo y estoy muy agradecida de que estén formando parte de este equipo. Qué gusto que sí llegaste. Sí, muchas gracias por el apoyo. Como lo dijimos la vez pasada, cualquier nueva oportunidad nos juntamos aquí. Nos vemos aquí. Aquí miércoles a las nueve de la noche. Y ustedes amigos que nos siguen por radio en el 90.5 de Frecuencia Modulada, en redes sociales o en YouTube, en el canal Informedia TV. Recuerden, todos los miércoles, todos, a las nueve de la noche, escenaria, la radio que se puede ver. Hasta la próxima. Pásenla bien. Pásenla bien. Enlace de marca y social media Radio UV, Carla Díaz Váez. Controles técnicos, Joel Bonilla. Producción de audio, imagen, diseño, Jax Studio. Streaming en redes sociales desde Informedia TV. Voz informativa, Nerva y Parrea de Quir. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las nueve de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. 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 Gracias.